Nacho, cuando llegues a tu pueblo, dale siempre lo mejor Tú, te identificas con la gente, con el trabajador Nacho, por un mañana, que obtengamos una vida mejor Nacho, todo naranja te reclama, tú eres el indicado Tú eres nuestra esperanza Y Nacho sí, otro no, y Nacho sí sabe trabajar Nacho sí, otro no, naranja te necesita, hombre Vamos con secar, tienes que ser Nacho sí, otro no, y Nacho sí sabe trabajar Nacho sí, otro no, naranja te necesita, hombre Vamos con secar, tienes que ser Es ahora o nunca, naranja, este 24 de marzo Vota todo, listas, 223 Quítalo, Peláez, alcalde Ingeniero, Manuel Nacho Jadán, tercer concejal Leticia Riera, concejal eterna Al rescate, naranja